Hola, hola chicas, espero que se encuentren súper bien, bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un mini, mini tutorial de cómo hacerse un sombreado en las cejas con materiales que puedes conseguir en cualquier lado, súper fácil y súper, súper rápido. Así que espero les guste y vamos a comenzar con el video. Lo primero que voy a hacer es limpiar con un poquito de agua micelar de bioderma y un algodoncito. Me voy a ayudar con un espejito aquí y voy a limpiar mi área. Después que ya limpie mis cejas, con una pinzita voy a eliminar los pelitos que no quiero, que estén por ningún lado, que se vean. Y lo que utilizo para hacer el sombreado de cejas es este que se llama, que es de la marca Vigen, que no me enfoca, ¿ok? Y no tiene amoníaco ni necesita peróxido ni nada de eso. Se activa con agua. Entonces nada, vienen las instrucciones, viene un putacito y viene el tinte. Entonces yo utilizo el 57 que se llama castaño cenizo oscuro porque los otros marrones, que son un poquito más claros, tienden a teñir como hacia lo rojizo. Entonces no me gusta. Voy a utilizar una pequeña cantidad de agua. Voy a buscar agua y enseguida regreso. O sea, es algo mínimo, 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 que me va a salir para que ustedes vean. Y ahorita vamos a agregar el tinte. Aquí. Y yo me ayudo con una espátula para mezclarlo. Voy a agarrar un pincelito chiquitico y nuestra mezcla, que está acá. Y me lo voy a ir colocando en, enfoca, en las cejas. Me voy a ayudar con un espejo, porque ya lo veo. Empujo el producto para que no solamente se quede en los pelitos, sino que llegue a la piel. Porque al final lo que se va a pintar es la piel. Y voy rellenándola. Voy poniendo bastante. Bastante, bastante. ¿Ven? Voy poniendo bastante. Y con un copito me voy a ayudar. Voy a poner un poquito más. Ahora sí, con un copito voy a ayudarme a limpiar muy bien el área. Para darle la forma a la ceja. Entonces esa es como que la forma que yo quiero que agarre. Como el arquito. Y limpio un poquito. Solamente para que quede lo más... Recto posible. Y ahí tengo mi ceja. Vamos a hacer la otra ceja rapidito. Y ahora ya tengo mis dos cejas. Que parecen que se las pinté con un marcador. Vamos a esperar unos minuticos. En verdad no les puedo decir unos minutos exactos. Porque depende también de lo que tú quieras. Si la quieres súper intensa, súper marcada. O si la quieres solamente un sombrado muy muy ligero. Voy a dejarla cinco minutos. Y enseguida regreso para retirar. Este... Ya volví. Todavía no han pasado los cinco minutos. Pero a mí me gusta quitar aquí... Esta puntica. De esa solamente. Para que no quede tan marcada... Ese inicio. Entonces solamente quito como que el inicio de la... De la ceja. De este. Porque obviamente este lo hicimos primero. Y este tiene ya menos tiempo. Ok. Ya pasaron cinco minutos. Y ahora voy a quitar mi primera ceja. Que lo que voy a hacer es agarrar un algodoncito. Y con un poquito de agua. Lo voy a mojar así. Y en verdad esto es más cómodo si lo haces en tu baño. Pero bueno. Yo estoy aquí para propósito del video. Y voy a ir quitando. Esta parte como pueden ver. Lo voy a ver aquí. Siempre me gusta dejarlo como que un poquito más de tiempo. Porque así al final ustedes saben que la ceja va como que degradándose. Es un poquito más clarito. Un poquito más clarita. Y aquí más intensa. Así que esto lo voy a dejar un poquito más de tiempo. Yo sé. Es todo un proceso. Pero no me gusta que quede todo así como parchudo. Y esta la voy a dejar un poquito más de tiempo. Ok. Ahora ya pasaron los cinco minutos. Ahora sí voy a retirar lo que sería toda mi ceja. Lo que queda. Y vamos a quitar esto. Y así queda el sombreado de cejas. En verdad es algo bastante natural. Real diría yo. Porque no se siente como que tienes las cejas súper súper pintadas. Sino que se ve bastante rellenitas. Bonitas. Pero sin ser algo muy exagerado. Así que sí. Espero que les haya gustado. No sé si a ustedes les gusta un poquito más intensa. Pues déjenlo más tiempo. Y si te gustan así un poquito naturalitas. Los dejan el tiempo que yo lo dejé. Y bueno chicas. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Regálame una manito arriba. Un like. Que para mí eso me ayuda muchísimo. Y también no olvides suscribirte al canal. Que es totalmente gratis. Y así estás al tanto de qué videíto subo en la semana. Me gustaría saber qué otros videos te gustaría ver en el canal. Lo puedes dejar aquí en los comentarios. Y así. Yo hago lo que ustedes quieren ver. Y bueno. Espero que te haya gustado. Te mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.